¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí. ¿Sí? ¿Luis? ¿Tú? ¿Eh? ¿Te acuerdas o qué? No sé si... A ver, Carlos. Tengo unos trapos largo. ¿Sí? Sí. ¿Tú también me has quedado primero? ¿Quieres pararte primero? ¿Para pararte? ¿Para pararte? ¿No queréis subir? ¿No? ¿Quién trae? ¿No trae guitarra? Nosotros tenemos guitarra. ¿Sí? A ver, ¿le prestan una? Ahí está. Ahí le prestan una. Eh, van a prestar una. Luis, le van a prestar una. Un poquito. ¿Y a fin? No, toca a finarlo. A finarlo. Sí, sí, sí. A finarlo. ¡Uh! Dani, Carlos. El cable es sobre la correa. De hecho se levantaría. He querido levantarle el papel. Te he levantado. ¿Ves? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Esteban ¿Esteban? ¿Esteban? ¡Esteban! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Patrons, everybody's there. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dos o siniestro? ¿Cuatro? ¿Cuáles son las que están haciendo? ¿Cuáles son las que están haciendo? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!